Así es como un chimpancé se reencuentra con sus dueños. Este chimpancé corrió tan rápido como pudo cuando vio a esta mujer. Pensaron que la iba a atacar, pero se sorprendieron al ver que solo quería abrazarla. La mujer lo había rescatado cuando solo era una cría, pues vivía en muy malas condiciones y estaba a punto de perder la vida. Logró alimentarlo, cuidarlo y convivió con él hasta que el chimpancé creció y tuvo que dejarlo en un santuario especializado en animales salvajes. Pasaron años y decidió visitarlo. Pensó que el chimpancé no la reconocería, pero vaya que estaba equivocada, pues al verla el chimpancé se veía tan emocionado como ella. Y no, no fue simple casualidad, pues cuando el primate vio al esposo de la mujer, quien era su otro rescatista, también se emocionó y corrió hacia él, dando varios saltos que demostraban lo feliz que estaba de verlos. Y claro, también saltó hacia donde estaba el hombre, solo para recibirlo con un gran abrazo.